Pero todo ha sido producto de una lucha ejemplar que ha hecho esa familia, ejemplar porque no ha bajado los brazos y contra tantas irregularidades que ha habido, ellos se han impuesto y siguen trabajando. Así que mira, justamente estaba leyendo hoy que hay también, parece que el centro de estudios legales ha intervenido porque hay irregularidades muy grandes en la autosia de este chico, así que bueno, se aclarará. Pero mientras tanto se sigue sufriendo y no hay derecho a que sea así. Yo creo que es un ejemplo para todos, que como decimos las madres, la única lucha que se tiene es la que se avance. Bueno, la verdad que quedamos choqueados, ¿no? Es volver a revivir los tiempos que pasamos, están muy bien reflejadas en la película, en los momentos de las incertidumbres, de la búsqueda desesperada y evidentemente que nosotros los nauquinos, desde la PDAH, Derechos Humanos, bueno, volvimos a revivir las épocas de la desaparición forzada de personas. Así que nos producía, bueno, mucha angustia. La verdad que tengo una necesidad de reflexionar sobre cómo fue planteada la película. Me parece muy buena, un aporte excelente para esta generación y para las que vienen, para que quede muy en claro cómo el aparato del Estado se lavó las manos, siendo los responsables de esta muerte y asesinato de Santiago Abandonado. Así que un agradecimiento especial a Bauer y a todos los demás.